Vamos a hablar ahora del impacto de la recesión en la construcción. Bien, está detenidísima la construcción y genera, claro, la falta de trabajo, ¿no? Primero vamos a ver un video de la entrevista que le realizamos al titular de la Cámara de la Construcción, a un especialista que nos mencionó lo siguiente. Eso va a ser después. Primero vamos con la infografía. Con el info, a ver. Recesión en la construcción, mira. A ver. En marzo del año corriente, 2024, pérdida de puestos de trabajo. En Córdoba, solo en marzo, 247. A nivel nacional, 7.672. Bueno, importantísimo lo que se está planteando allí con respecto a la caída en la construcción. Bueno, mira, pérdida de empleo en la construcción. Desde diciembre a marzo del 2024, en todo el país, y esta cifra preocupa y mucho, 40.050 puestos de trabajo. Y en Córdoba, 1.968. Son datos de la IERIC. En Córdoba, casi 2.000 personas se han quedado sin puestos de trabajo por el freno total de la obra pública. Salvo aquellas excepciones por la obra pública de la provincia o de la municipalidad, la Nación frenó de cuajo la obra pública. En Córdoba, por ejemplo, esto impacta en la paralización total de la circunvalación en Río Cuarto, la autovía y la autopista que une Córdoba con San Francisco, que faltan 60 kilómetros, un tercio para su culminación, frenada también. Frenada también. Bueno, ¿qué dicen desde el sector? Porque la realidad preocupa y mucho. No hay expectativas por parte del Gobierno de la Nación que se retomen estas obras. Y además esto impacta en la obra privada también. Como la recesión, la caída de la actividad económica impacta en los ingresos de la población, también se ha frenado y se ha visto perjudicada la obra privada. Hablamos con el titular y un especialista. Dale. ¿Estos números asustan? Sí, sí, los números. La verdad que asustan. Y vuelvo a decirte lo que te decía recién. Uno a veces habla de porcentajes. Y cada uno de esos porcentajes, cuando uno habla de un 1%, son 4.000 personas que se quedan en la calle a nivel nacional. Es decir, son datos que releve el IERIC, que es el Registro de la Industria de la Construcción. Son los datos de operarios registrados. Y son de marzo. Estos datos son siempre, aproximadamente, salen el último o penúltimo día del mes y son con 60 días de delay, digamos, con respecto al registro que está. Sí, se han conocido, la tendencia lamentablemente sigue en baja. Es como que en la provincia la caída de empleo viene siendo sustancialmente menor a la caída que viene registrándose en el promedio nacional. ¿Cómo vienen sobrellevando desde el sector estos 5, casi ya 6 meses sin obra pública? La mirada nacional es lamentable, o sea, sigue exactamente igual. Hay cero inversión en infraestructura. Se han empezado a cancelar algunas viejas deudas que había de organismos nacionales con empresas que trabajan en el ámbito nacional. Eso es lo que están reflejando estos números. O sea, el parate es de una magnitud importante. Córdoba viene con las obras en ejecución prácticamente al día en la mayoría de los comitentes. Está faltando, hay un delay en el inicio de las obras que esto debería, normalmente los nuevos contratos se hacen en febrero, en marzo se largan las obras, ese delay es real. Mates y noticias. En buenas compañeras, saludamos a nuestro compañero Álvaro Ruiz Moreno, Mónica de Carvalho. Hola, ¿cómo están? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, terminando la semana. ¿Cómo lo estás el día viernes? Bien, bien, bien. Aparte están viernes y viernes 31 de mayo, pasamos el mes 5 ya. Viste, es como que vamos mes a mes, pasamos un mes, pasamos el otro. ¿Te has venido a Verde Esperanza? No, a Verde Militar porque tengo ganas. No te digo nada, nada. ¿Tenés ganas de ir? Hoy venió Belicosa. Rebilla tiene ganas de ir a la batalla. Claro. Ah, tiene ganas de pelear, de pelear. Tiene ganas de batallar. Claro, exactamente. No como otras que han venido con unos pantalones, viste, muy top. Plateados. Muy, es decir, en glamour, en glamour. glamour a su máxima expresión. Su máxima expresión. Ahora lo veo muy serio. Gracias. Bueno, bueno. Como siempre. No, no, no. Sigo con atención siempre la introducción de las niñas. ¿Estuviste viendo los datos de la construcción? Claro, justamente. Qué preocupante, ¿no? Me quedé muy preocupado. Bueno, todos acabamos de ver las cifras y las cifras son verdaderamente alarmantes. ¿Por qué? Porque además la construcción es madre de otras actividades. Cuando cae la construcción, sobre todo a partir del dinamismo que implica la obra pública, la caída después es general. Y además porque estamos en un país donde, según el INDEC, el 7,1% es la tasa de desempleo. Un país donde el 51,8% es el índice de pobreza, donde 7 de cada 10 niños son pobres. Un país donde hay 27 millones de pobres y 7 millones de indigentes. Entonces, estas cifras, cuando veíamos recién casi 2.000 despidos en la construcción, o puestos menos de trabajo en la construcción en Córdoba, no estamos hablando solo de personas, estamos hablando de familias. Estamos hablando de niños, estamos hablando de personas mayores, que vienen además castigadas por una situación económica general que tiende a agravarse día a día, y donde la tasa del índice de precios, la inflación, va bajando, pero a costo de una recesión fenomenal, increíble. Y la recesión, ¿qué significa? Que la gente no tiene con qué comprar alimentos o cuestiones muy básicas. Claro, no hay consumo. Sí, cuando veo estas cifras, mi cara se transforma, evidentemente, porque duele en el alma ver esta realidad, porque no son números fríos. Hay veces que uno no quiere ver, ¿no? Es como dice, bueno, uno ve las estadísticas, 90.000 puestos, algunos estiman que llega a 400.000 el número de trabajadores a nivel nacional que han perdido sus puestos en el sector de la construcción. Otros mencionan 200.000, este que te comparábamos, este que te mostrábamos, es el que da una mirada más optimista, de casi 100.000. Es discutible. Y es el empleo formal. Además está el informal, donde son tasas no medidas, y que también son cifras de alarma. Yo lo otro día lo escuchaba al gobernador Charlyora exigiéndole a la Nación que si no va a culminar la autopista Córdoba-San Francisco, que faltan 60 kilómetros, de 208 kilómetros que hay de Córdoba-San Francisco, solo faltan 60 kilómetros. Son casi un tercio de la autopista, del trazo de la autopista, desde Santiago Temple hasta Rollito, y desde la Francia a San Francisco. El tema es que falta tan poco, pero la Nación no está avanzando nada. Alberto Fernández tampoco la culminó, grave error. Y ahora se frenó la obra en la circunvalación de Río Cuarto, que ya empieza a sufrir la falta de mantenimiento, y entonces las obras que no se terminan, se empiezan a convertir en un peligro para la sociedad. Bueno, desde la Nación le respondieron a eso que vos decís, ¿no? Porque el gobernador fue claro, dijo, si ustedes no tienen dinero para terminar la autovía, pasenle a la provincia y nosotros lo hacemos, porque como vos marcabas, es un problema grave. Desde la Nación, Gabriel Bornoroni le respondió y le dijo que se tenía que preocupar más por el tema del transporte, de la necesidad de más de los cordobeses, y no tanto de la obra pública. Lo que te hace prever, y allí culminó, lo que te hace prever es que no tienen una visión a corto plazo de retomar la obra pública, por lo tanto van a seguir muchas personas sin puestos de trabajo. Yo creo que por la forma de pensar, Silvina, que tienen directamente, es como que no les importa. Perdón, pero no la ven, o no ven lo que está causando todo esto. Pero ¿sabes lo que sirve en ellos? Porque la respuesta, la respuesta, viste, perdón, Andrés, decime si no... No te quiero interrumpir, Moni. No, 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 mi ángel. Pero decime, si de repente, no tengo razón, antes esta problemática que estamos planteando, que es real, que le llega a la vida de cada uno de los cordobeses y las cordobesas, y no solamente acá, sino en todo el país, ¿cuál es la respuesta? Ah, que se encargó los otros, ah, no es problema mío. Además, un desconocimiento de las economías regionales. Este es el caso puntual que planteó. Sí, pero me parece que lo que está haciendo el Gobierno Nacional con Luis Toto Caputo de pisar, los gastos y las transferencias de las provincias para la obra pública, va a llegar a su punto cúlmine cuando empiecen a ver las encuestas. Por ejemplo, la encuesta de Udeza dice que el 36% de los argentinos, su principal preocupación son los bajos salarios. En segundo lugar, la pobreza. Y en tercer lugar, la inflación. Según otras encuestas como de proyección y la encuesta de la Universidad San Andrés, hoy el desempleo y la pobreza superan a la inflación como sus preocupaciones principales. Esto no pasaba hace muchísimo tiempo. Siempre en todas las encuestas el principal problema era la inflación, luego la inseguridad y en tercer lugar el desempleo. Y empezamos a poner las cosas también en su lugar. Te aporto un dato. La última encuesta de hace prácticamente horas de Subán Córdoba, de Gustavo Córdoba, dice 50.8% de la población culpa a la gestión actual del Gobierno Nacional por la situación económica. La herencia recibida empezó a cambiar eso. Sí, sí, porque ya, claro, ya van prácticamente medio año. Sí, bueno, pero mucha gente todavía te lo está diciendo. O sea, realmente creo que lograron imponer eso. ¿Por qué aumenta la pobreza? Se han planteado ustedes por qué aumenta la pobreza. Porque todos vemos el aumento, pero las razones cuáles son. En primer lugar, el desempleo. En segundo lugar, la exclusión social. Los excluidos. Y en tercer lugar, el incremento de la vulnerabilidad que por sí tiene la gente. Cuando no se vacuna para el dengue, se incrementa la pobreza. ¿Cuál? Cuando se esconden... Los alimentos. Claro, cuando se esconden 5 millones de kilos de alimentos, como acabas de decir, 5 millones de kilos de alimentos, se incrementa la pobreza. También, cuando aumentaste todos los impuestos. Es lo que determina después también la asignación de culpas y de responsabilidades. Pero aumentaste todos los impuestos. Los servicios. La nafta. Todo. Aumentaste todo. Con un mismo sueldo, te aumenta todo el doble o el triple y te tiran a la pobreza. También hay otra cuestión, ¿no? Que aquí se consolidó una imagen sobre ideologizada de la política pública del gobierno nacional que dice el modelo es la obra privada, la obra pública en manos privadas, como Chile. Y uno cuando hace un análisis comparativo y mira lo que sucede en Chile, el 93% de la obra pública es financiado por el sector público. El 7% solamente es financiado por el sector privado. Entonces, cuando vos parás las obras públicas, además se ha cometido acá en Argentina otra cuestión tremenda, que se han frenado las obras públicas que ya estaban financiadas con aportes internacionales de crédito. Lo cual, entonces, el financiamiento ya estaba obtenido. Ni siquiera lo tenías que poner vos de las arcas públicas, sino que venía de afuera el financiamiento y las obras se frenaron de igual modo. ¿Y la plata dónde está? ¿Qué está pasando? La están pisando para dibujar el superávit. La están pisando la plata para dibujar el superávit. Pero va a llegar un momento que esto ya no va a dar para más. Es muy buen aporte de cifras el que has dado. Sí, sí, sí. Muy buen aporte de cifras porque hay que poner atención a esto. En el fondo todo se trata de la pobreza. Claro. Todo esto se trata de la pobreza. Y la pobreza se combate con empleos buenos, con inclusión y sobre todo con buenas políticas públicas. Esto que estaba diciendo Andrés, no con mentiras. No con mentiras. Porque las mentiras, ¿qué han producido en los últimos tiempos en la Argentina? Han producido la creación de una situación de esperanza. Todavía hay gente que dice, no, hay que darle tiempo a las cosas, van a mejorar, esto es culpa de esto, culpa de aquello. Y si uno opina de una forma, de otra son muy señoritas, son muy zurdos. La esperanza, que es lo último que se pierde, termina contrastando con la realidad. Y el peso de la realidad es absolutamente demoledor. Una de las cuestiones que ayer estaba escuchando y que realmente llamaba y que creo que potencia lo que puede llegar a pasar a más, es que en el Ministerio de Trabajo la cantidad de pedidos de quiebras y de procedimientos de crisis. Eso significa que... Me suenan esas palabras. Esa palabra nos pega así medio, no de costos, sino de lleno. Pero bueno, no solamente nosotros, sino la que hay mucha cantidad de pedidos de empresas. Es decir, ¿cuál es la única manera de las empresas de poder llegar a sobrevivir? Echando gente. Claro. ¿Y eso qué significa? Menos consumo, más recesión. Es una cadena que no se va a cortar. Pero ¿ustedes creen que va a cambiar? Aumenta el desempeño y cae la capacidad de consumo. El último discurso que tuvo el presidente, en donde dice que si sos pobre y si te morís de hambre, realmente no la ves, son un borrón. Arreglátela. Claro, arreglátela. No es que no la ve, sino que yo qué tengo que ver en eso. Eso es lo peor. Pero me parece que estamos llegando, yo alfateo, interpreto que estamos llegando a un momento límite. Por eso también la asunción de Guillermo Franco como jefe de gabinete. Por eso también que el gobierno nacional negocia en el Senado la ley base con los gobernadores y con los senadores, concediéndoles obra pública, fondos para... Empieza a haber un giro hacia el pragmatismo, porque el gobierno nacional ya chocó contra la pared y está volviendo hacia atrás esos pasos. No es lo bueno para la gente. No, no es lo bueno. Pero es cierto, lo que Franco está haciendo es comprar voluntades. Esto lo estamos viendo en los resultados. ¿Cuántas veces lo hemos visto en la historia? De todos modos, la solución de esta dramática situación no va a venir por el Congreso. Evidentemente tampoco va a venir desde un presidente payasesco, que tiene otros objetivos que no tienen nada que ver con la situación de los argentinos en sí. Esto va a venir a partir de la conciencia de la propia comunidad. Llega un punto, es como que el hambre es un límite. Cuando esta realidad sea tan contundente, va a producir un estallido, y ese estallido, que es el estallido de la comunidad, de la comunidad organizada, es absolutamente imparable. Podemos, el tiempo dirá, yo la verdad que no tengo tantas esperanzas de que haya una reacción. Lo que yo sí noto es que, por ejemplo, hablaba con un compañero amigo que juega al fútbol, que trabaja en una empresa de construcción, que ellos hacen los caños y las tuberías para los acueductos, por ejemplo. Entonces, el gran acueducto que trae agua, o que va a traer agua cuando se termine, del Paraná para Córdoba, con financiamiento árabe, saudí, frenado. Y no se está construyendo un acueducto en el país. Ni uno solo se está construyendo en el país. Entonces, es lo que dice Álvaro, las consecuencias de la paralización de la obra pública no solo genera desempleo en los trabajadores directos, contratados por las empresas de construcción, sino que también de manera indirecta con sus familias y además con aquellas personas que son los beneficiarios de la obra pública. Por ejemplo, yo si viajo a San Francisco, ahora lo hago en una autovía que no está terminada. Yo si vivo en tal pueblo, no se va a terminar el acueducto, no voy a tener agua potable. Lo que pasó antes de ayer con el gas. No haber terminado las obras que se habían iniciado con un menor costo implicó que toda la Argentina, primero Córdoba, después Rosario, Santa Fe, y luego toda la Argentina nos quedó sin gas, sin gas natural. Sin gas. Y ojo que con esas obras, que era poquito lo que faltaba, creo que eran dos meses lo que faltaba, hubiéramos podido exportar. Ni siquiera hay un criterio administrativo. No, nada, nada, absolutamente nada. Ahora el relato. Yo hablo del relato, ¿no? Porque volvamos unos meses atrás, hablemos del relato. La obra pública era para este gobierno, y lo que metió en la cabeza de quienes lo votaron, ¿cuál era? La obra pública es corrupción. Corrupción, bueno, claro, sí. Hoy estamos viendo que no es así. Hoy estamos viendo que no es así. Se está viendo varias cuestiones, hay que ver, bueno, qué pasa también con la faceta, con la microeconomía, ¿no? ¿Qué pasa con la microeconomía? Porque la gente, la verdad que hay sectores que la están pasando muy mal, o sea, si esto no se mejora en algún punto, bueno, no sé que lo que pueda... Con los próximos aumentos que vienen, yo, sinceramente. Es que lo que pasó con la obra pública es un montón de muestras de lo que está haciendo este gobierno en todos los sectores. Yo entiendo que pudiera haber habido corrupción en la obra pública, no me cabe ninguna duda. Puede ser, sí. No me cabe ninguna duda de que seguramente había corrupción. Pero eso no significa que vos puedas cortar de cuajo y llevar a cero la obra pública. Investigá. Exactamente. Y decir cuáles son los sectores que hay corrupción, pero continúa con las obras que son fundamentales. Lo que han hecho con la obra pública lo han hecho con todo. Con todo. Porque en realidad el objetivo no es que sea más transparente la obra pública. El objetivo es demostrar superávit y reducir a cero la obra pública. Sí. Por supuesto, los casos delictuales, para eso existen las normas, para eso existe la justicia. Los temas delictuales tienen que ser investigados y castigados en el ámbito que corresponde. Pero no de eso implica dinamizar un factor de crecimiento para la Argentina, como es siempre la obra pública. Porque empuja a las otras actividades. Claro, claro. La situación que se vive en la Argentina hoy es una cuestión que tiene que ver también con una concepción. El Estado. ¿El Estado debe ser un auxiliar de los ciudadanos? ¿O el Estado es este enemigo que plantea el actual presidente? Él plantea que el Estado es un enemigo que tiene que ser destruido porque es un facilitador de corrupción. Ahora, el Estado es la policía, el Estado son los maestros, el Estado son los médicos de los hospitales. Y cuando todo eso empieza a fallar, la estructura básica de funcionamiento que ha dado la razón a la convivencia en la Argentina y en todos los países del mundo, este concepto de nación que está plasmado en nuestra Constitución, ¿a dónde nos conduce? Al caos. ¿Y por qué justamente? Vamos a abrir el whatsappero rápidamente porque nos están pidiendo producción. Abrimos el whatsappero y queremos leer tu opinión. El 351-564-4048. Luis dice, la caída en el empleo informal de la construcción es terrible. Terrible. Que es lo que suma Luis, ¿no? Cladis dice, negar que la construcción tiene un efecto multiplicador en la economía de un país es un atropello. Agustín de San Francisco, que es mi papá. Ah, hola Agustín, nos está viendo Agustín. Le mandamos un beso, Agustín. Acuerdo totalmente con Álvaro Ruiz Moreno. Mil felicitaciones por la claridad para exponer. Albia Azules, hincha de talleres, viene ahí. Andrés, gente del panel de la sociedad argentina y lamentablemente Córdoba, avaló el discurso predominante de Milad y es verdad. Gabriel dice, buen día, Mates y Noticias. La salida de este artista, artista entre comillas, dice Gabriel, sería con una revolución, pero no tiene mucha fe en el pueblo, Gabriel. María Nueva Cora dice, aplausos para Álvaro. Niníris Vázquez de Unquillo. Se suma la pobreza, muy triste. Miguel Tulián no coincide con nosotros, dice Miguel, que el hombre por mi ley dio la estadística, los políticos dejaron esta pobreza. La opinión de Miguel Tulián, leemos todos los mensajes al 351-564-4048, el whatsappero de Crónica Matinal. Queremos leer tu opinión, vamos repasando. Mirá toda la gente que nos hace. Muchísimo, muchísimos mensajes. Qué lindo que es. Me encanta eso. Lino a recibir los mensajes y la opinión de la gente de lo que estamos tratando. Escribinos, 351-564-4048, el whatsappero de Crónica Matinal. Al final de esta mesa lo que quería decir es que todo lo que fue demonizado al principio y durante la campaña es lo que nos hace fuerte como sociedad. Estoy hablando de lo que es la construcción. Saquemos de que si está mal, que si hay corrupción, que si hay que investigar, que me parece perfecto. Pero en eso mismo demonizaron la educación o no. Sí, claro, las universidades públicas. Las universidades públicas. Demonizaron la investigación a través del CONICET. Demonizaron también la salud. La salud, la salud, cuántos hospitales han quedado también y cuánto se ha dado de baja. Bueno, entonces es la forma de pensar de este gobierno. No la busques en la otra pared. Mónica Revilio, Mónica del Carmen Revilio. Muchas gracias, Álvaro, que tengan lindo finde. Bueno, con Álvaro seguimos, que tengan buen finde. Gracias, gracias. Buen finde. Nosotros vamos a una pausa. A una pausa, pero ya venimos, ya venimos. Mónica Revilio, Mónica Revilio.